Y continuamos con más información en desarrollo y vamos a hablar de esos héroes sin capa, precisamente de los bomberos quienes aparte de atender emergencias, accidentes, vehiculares, también están capacitados para atender partos. En la imagen le mostramos la atención que brindaron los bomberos municipales departamentales a una mujer específicamente en la aldea San Pablo, en Xucanev, en Altavera Paz. Ella presentó ya complicaciones de parto, pero tenían miedo, en este caso, llegar a un hospital o les quedaba muy lejano. Por esa razón dan la alerta a los socorristas y ellos de manera inmediata llegan hasta este humilde hogar para atender este parto y de esa manera traer un hombrecito más al mundo. Es así entonces como se comparte esta fotografía para darle a conocer el trabajo tan grande que hacen los socorristas. Es así entonces como se ha confirmado el trabajo que hacen estos socorristas.